Ok, continuamos, continuamos, ya avanzamos, vamos a entregarles muchos de los temas solicitados en esta tarde y les enviamos, entregamos este tema, se llama Esa, Esa Cobardía Víctor Bando y su dinastía norteña No se da ni cuenta, que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende, por verdad, que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta, que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta, que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas, de sueño, que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta, que ya la he gozado, ni que ha sido mía sin haberla amado Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Dice, esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Dice, esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Ahí les enviamos, entregamos ese tema bonito, esa cobardía Víctor Banda y su dinastía norteña Víctor Banda y su dinastía norteña